El gobernador del Garchi, Diego Landazuri, en nombre del Gobierno Nacional y a través de la Dirección Provincial del Magab, hizo la entrega de kits de insumos agropecuarios a 150 agricultores de la parroquia La Concepción, Cantón Mira. La cita se dio este jueves 5 de noviembre. Los productos serán utilizados para el control de varias enfermedades fungosas de los cultivos de la zona, como frejol, pimiento, tomate de árbol y otros. Los 150 kits valorados en 27 mil dólares se componen de 20 fundas de fungicida metarrancha y un litro de aminogel. Está entregando unos kits, digamos, para apoyar los procesos productivos del frejol, del pimiento y de algunos otros productos. Y eso es bueno que el Magab esté haciendo eso. Y hay un producto que es un ácido húmico que se lo puede aplicar mezclado con el agua al suelo para regenerar toda la microbiología del suelo. El gobernador del Carchi destacó que el desafío de los agricultores carchenses es organizarse, asociarse y buscar la comercialización directa de sus productos. El gobierno puede apoyar y nos comprometemos a apoyar, pero es sobre todo la organización social, o sea, la organización campesina, comunal, vecinal, en este caso también del gobierno parroquial, el que tiene que empujar estos procesos. Mauricio Terán, director provincial del Magab, indicó que la semana próxima y como parte del trabajo del Estado, se harán entrega de 300 escrituras públicas que pertenecen al programa de legalización de tierras en la provincia. El día viernes nosotros estaremos haciendo la entrega de 300 escrituras públicas aproximadamente de toda la provincia del Carchi, de este grupo que inició con este proceso. Roberto Inagán, agricultor de La Concepción, agradeció por el aporte de los insumos, ya que la economía local no permite comprar dichos productos. De mi parte me siento muy agradecido, el 100% de estos polvos, porque esto es lo que más se necesita para nosotros como agricultores. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, Patria.